El Tio se viene abajo, como todos los otros Ya te has parado en medio de la pista Tira otra en su álbum Hasta que ya te cuida, me dijo, estás bien Me dijo, estoy, me lo que leo Estoy, chifrón, 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 chifrón Te cuida, chifrón, 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 chifrón ¡Las! 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 ¿Quién ya queda tú? Ni te pade el torno Ni te pade el torno Que te pade el te pade el Ay ¡Las!